Hola, bienvenidos a System Life Contenidos. Hoy hablaremos sobre alimentación y COVID-19. La alimentación y los hábitos saludables son un factor fundamental para mantener nuestro sistema inmune. Hoy nos encontramos frente a una pandemia por COVID-19, declarada por la OMS el 11 de marzo del 2020, la cual es una enfermedad del tracto respiratorio causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Además de seguir con las medidas preventivas de contagio, como el equipo de protección personal, la del distanciamiento social, el lavado de manos y desinfección, es importante rever y replantear nuestra alimentación. Varios estudios han planteado la hipótesis que los hábitos alimentarios desempeñan un papel importante durante la infección por COVID-19, la gravedad de los síntomas y la duración de la enfermedad. Un estudio científico recientemente publicado en la revista British Medical Journal demostró que las personas que llevan una dieta basada en plantas o que además incluyen pescado, con mayor contenido de verduras, legumbres, frutos secos y menor cantidad de aves de corral, carnes rojas o procesadas, se asociaron con menores probabilidades de sufrir COVID moderado o grave. Estos patrones dietéticos pueden considerarse de protección contra el COVID-19 grave. Se estudió a los trabajadores de salud en la primera línea de atención de seis países, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos, con alta exposición a pacientes con COVID y quienes hacían una dieta basada en plantas tuvieron un 73% menos de probabilidades de sufrir formas moderadas o graves de COVID y un 59% menos quienes llevaban una dieta pescateriana. Los participantes del estudio completaron una encuesta en línea de más de 100 ítems, desde julio hasta septiembre del 2020, que constaba en características demográficas, información dietética, frecuencia de alimentos por grupo y resultados de COVID-19. Se usaron modelos de regresión logística multivariable para evaluar la asociación entre las dietas autoinformadas y la infección por COVID-19, la gravedad y la duración de la enfermedad. Las dietas a base de plantas son ricas en nutrientes, especialmente en fitoquímicos, polifenoles y carotenoides, un mayor consumo de fibra, vitaminas A, C y E, folato y minerales, hierro, potasio, magnesio y selenio. Se ha propuesto la hipótesis de que estos nutrientes desempeñan un papel importante en el sistema inmunológico, apoyan la producción de anticuerpos, la proliferación de linfocitos y reducen el estrés oxidativo. Se necesitan estudios futuros con niveles en plasma de micronutrientes para confirmar estas hipótesis. Además, hemos aprendido que las personas con comorbilidades se ven afectadas de manera desproporcionada ante el COVID-19 grave y la mortalidad. La obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica son factores de riesgo para el COVID-19. La etiología de estas afecciones se ve influenciada por una mala alimentación o elecciones de estilo de vida desfavorables. La alimentación basada en plantas no previene el contagio, sino que disminuye las posibilidades de sufrir un cuadro de gravedad. Según los estudios, son patrones dietéticos saludables que pueden considerarse preventivos ante el COVID-19 severo. La prevención y la vacunación son la mejor herramienta para afrontar la pandemia. Aprende, actúa y viví más. Cuídate. La prevención y viví más. Cuídate.